Bien y bien y bien mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy tenemos mazo del suscriptor Burcho, fue el ganador de la última encuesta y nos manda una Five Color Reanimator, o sea una reanimadora de 5 colores un poco extraña, que tiene bastante trabajo que hacer aquí Vamos a ver un poquito las cartas que lleva y un poco la idea que tiene de fondo y luego vamos a intentar retocar y mejorar la baraja, ¿vale? Vamos a ver, la idea fundamental de por qué es 5 colores este mazo que las reanimitas no son esos de 5 colores Es básicamente para poder jugar el Nimmice renacido ¿Pero qué implica? A ver, la gracia del mazo es que, bueno, pues puedes recuperar estos Nimmice desde el cementerio el Nimmice renacido, la gracia que tienes es que robas un montón de cartas con él Bueno, mejor dicho, robas un montón de cartas si llevas un montón de cartas de dos colores una de cada gremio, o sea, de diferentes gremios, ¿vale? Entonces, uno de los primeros problemas que le ve al mazo es que, claro, tiene que llevar tantísimas cosas para ser una reanimator de 5 colores que al final lleva, pues, un par de cartas aquí del gremio orzo lleva esta del gremio boros lleva esta azorio y ya está O sea que... O sea, el problema es que nunca vas a robar cartas con el Nimmice No vas a robar nada extra porque, fija, estos son mono verdes, mono negra, incolora, mono blancas Claro, aquí la idea, entonces yo creo, ahora vamos a probar el mazo Pero lo primero, si llevas 4 Nimmice de estos, es para llevar un montón de cartas que sean específicas de gremios concretos, ¿vale? Por ejemplo, una carta a ractos, azorio, grull, simic, etcétera, 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 ¿no? Así que vamos a intentar retocar eso Otra de las cosas que le veo al mazo, a ver Lleva, por ejemplo, un yarok Lo cual está bien porque el yarok duplica las habilidades de entrar en juego Así que el propio Nimmice saltaría dos veces a la pila soviá No es mala idea No es mala idea ver este yarok Pero es demasiado condicionante Es decir, tengo que jugar el yarok Tiene que sobrevivir Siguiente turno tengo que jugar un Nimmice O reanimar a alguno de los bichos del cementerio que hagan algo al entrar en juego, etcétera, etcétera Demasiadas cosas, ¿vale? Que, o sea, no va a sobrevivir tanto tiempo O sea, realmente la Renemitor debería jugar un bicho que, según entra en juego, la lía O sea, es decir, o porque robas mil cartas o porque lo mata todo o algo por el estilo Pero no es mala idea, ya digo, el yarok, ¿vale? Lleva aquí un par de barrios temporales Un resplandor solar Dos iras de calla Son para defenderse de criaturas pequeñas Lleva dos ritual de loguín, como decía antes Si no es multicolor Si no es al menos de algún gremio, bicolor Yo no llevaría ritual de loguín, sencillamente, por eso Sí me gustan los aceleradores de coste 2 Druida del paraíso Druida de la incubación Creo que sí que son Son necesarios para que el mazo funcione O sea, es decir, hace falta un poquito De aceleración de mana La verdad es que es inelitable Pero hay otra cosa que le veo al mazo que le falta Es manipulación de biblioteca Y formas de tirar las cartas al cementerio ¿Vale? O sea, dado que llevamos reanimadores Como levantarse de la tumba Y vínculo de reanimación No tienes nada en este mazo Para tirar las criaturas al cementerio ¿Vale? Entonces Me imagino que su idea es No, no Yo las juego desde la mano Me las matan Y cuando me las matan Las reanimo Sí, pero es que eso es muy rebuscado también O sea Y si no te las matan Y si te las ponen en el fondo de la biblioteca O te las exilian con una desprecio de brasca O te las devuelven a la mano Al final El de Brassoños también me gusta ¿Vale? Es una buena carta Para un mazo normal Pero yo creo que para una reanimator Espera es algo un poquito más potente El Muldrota igual El Muldrota está guay Porque reanimas Bueno, no es que reanimas Pero puedes ver permanentes Desde el cementerio ¿Qué permanentes? Vienen al cementerio son las criaturas Pero Como no tienes forma de descartartelas Tienes que esperar a que vayan al cementerio Porque te las matan O sea Es muy rebuscado también ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí Llevas alguna Aquí hay alguna criatura un poco random Bontu Pero porque tiene alguna mínima sinergia Por ejemplo Con el Yarok No, con el Yarok No robarías el doble de cartas No, con el Yarok No, con el Iba a decir Con el Muldrota Por ejemplo Sacrifica a los permanentes Y luego los puedes jugar con el Muldrota Pero ya digo Requiere dos criaturas super grandes Que no vas a tener en juego normalmente Lleva Rafa a Destructora de Urza Para destruir cosas Pero como no destruye permanentes legendarios Bueno Y además requiere tener Algo legendario tuyo en mesa Para poder jugarlo Entonces es demasiado condicionante también ¿No? ¿Vale? ¿Qué más había visto por aquí? Ah sí El Animarco de Vivian Es muy buena idea El Animarco de Vivian La verdad Es buena idea Y además es una de las pocas cosas Que te permite descartar Que llevas dos copias De Animarco de Vivian Está guay O sea El mazo de Burcho Está bastante bien la idea En general La idea está guay Ahora vamos a ver Cómo ejecutarla mejor O cómo mejorarla ¿No? Así que bueno Muchas gracias por enviar el mazo Ya sabéis En la descripción del vídeo Tenéis el listado completo De esta baraja Y luego pondré también El listado completo De la baraja mejorada Y además La información Acerca del mazo del suscriptor Cómo enviarlo Cómo funciona Luego hacemos una votación Sobre los mazos del suscriptor Porque recibo muchos Y no puedo hacer todos Así que El que gana la votación Pues es el que jugamos Bueno Un Golos Que está muy bien Porque tiene ese efecto Digamos Reanimator No es que reanime ¿No? Pero desde la biblioteca Lo pone en juego ¿No? Con un poquito de suerte No penséis que Golos Es tan bueno Porque como solamente Mira tres cartas Es que son muy pocas Tres cartas Es que yo juego muchas veces Golos Lo he intentado Y te salen tres tierras Y ya está ¿No? O sea Muchas veces ocurren Cosas de ese estilo O te salen dos tierras Y un barrio temporal Y dices Buah Bueno Este mazo Le he metido bastante caña He estado bastante tiempo Jugando con él ¿Qué cambios he hecho? Supongo que las fundas Vamos a echar un par de partillas Con él A ver cómo va A ver si conseguimos arañar algo Cuatro copias de Nimicet Pues sería Robar tres Cuatro cartas con él ¿No? Pero si no llevamos Cartas multicolores Va a ser muy complicado Del Nimicet este El Renacido ¿No? Luego Ya digo Es complicado Tirar las criaturas Al cementerio Para poder recuperarlas después O sea Vamos a ver un poco Cómo va Es una baraja más de control Realmente Porque si lo pensáis Pues lleva un montón de efectos Tipo ya de Dios Así que nos Vamos a quedar Es muy lenta esta mano Vamos a quedarnos La vez Y un poquito de suerte Nos falta mana blanco Por cierto Además esto requiere doble blanco Lo cual puede ser un problema Pero bueno Toquemos Madre mía Aquí ya tenemos El primer mana blanco Lo vamos a jugar ya Uff Ha salido con línea mística A verde Desde el principio Así que sus bichos Que dan mana Agregan un mana verde adicional Estaría guay Que nosotros también Nos pudiésemos Acelerar Para jugar el barrio temporal Lo antes posible Antes de que nos mate Esto Que yo creo que nos va a matar Esto va pegando D7 Guau Que bien nos vendría Un ritual de lo último Algo prontito Además también es eso El mazo Es muy lento Vamos a Nos van a matar Pega 11 Estamos fuera O sea Si robamos Lo único No un ritual de lo siguiente Tampoco nos vale Porque queda este Que pega de 6 Afortunadamente No ha atacado con todo Y decide poner contadores Pega de 7 Y el siguiente turno Nos mata Guau La verdad es que Tampoco hemos tenido Mucha suerte Anda mira La duria del paraíso Sale ahora Nos habría venido En el segundo turno Nos habría permitido Jugar ahora En el cuarto El barrio temporal Y a lo mejor Remontamos Vamos a tener que hacer Un chumblock Y nos falta un mana blanco Para el barrio temporal Pero bueno Podemos hacer aquí Un chumblock Y no morir este turno Venga Llanura Llanura El mazo lleva Dos llanuras básicas Por cierto 27 tierras No lo he comentado Eh, ¿qué me falta? Ah, que la que da azul Es la misma que da blanco Bueno No podemos decir Nada demasiado malo Perdíamos Perdíamos ya El siguiente turno Porque nos atacaba con todo Y nos mataba Vamos a hacer otra partida Y además tenía Un montón de mana Para hacer mil cosas La verdad es que Nos ha salido súper rápido Y claro No había caído Que la tierra Que daba blanco También daba el azul Y no teníamos mana Para todo Pues a lo mejor Con esa ira A partir de ahí Ya remontábamos nosotros Eh Ojo Barríamos la mesa Y luego a partir de ahí Nosotros teníamos ya Todo bichos grandes en mano O cosas Muy poderosas Vamos a hacer una segunda partida A hacernos un poquito más La idea de cómo El mazo Ya que la primera Ha sido muy corta Desgraciadamente Para nosotros Y luego os comento Mi listado de la baraja Cómo la mejoraría Cómo la he retocado Está dándole muchas vueltas Al mazo Vale Esta mano está bien A ver Tiene una base de mana Loquísima Claro El mazo O sea Pues Pues nada Vamos a ver Si robásemos tierra Enderezada En el segundo turno También mala suerte Que las dos veces Han salido Nuestros oponentes Todas las tierras giradas Bueno Empezaremos En el tercer turno Es una azul verde Es que encima Lo normal sería Que si jugase En partida amistosa De pachanguita Los rivales Fuesen acordes Al nivel de tu mazo Pero es que encima Te saben mazos buenos Bueno Anterior no es que fuese bueno Pero malo no era Esto lo va a contrastar Si es que va a contrastar Todo lo que juguemos Ya lo sabéis Esta tierra nos va a permitir Ya jugar enderezadas Las demás Es que Todo lo que juguemos No quería pagar dos vidas La verdad Pues nos falta un mazo No, tenemos todo Vale El siguiente turno Tiramos el hito de lo lleno A ver si cuela Pero vamos No va a colar Ya lo digo Que le quedan tres cartas En mano Pero son tres counters Ya con esto nos mata Es que este mazo Ese mazo es así Vale Hay que tener cuidado Con las tierras En este mazo A ver Adiós Cinco y tres Ocho y uno nueve Nos deja cuatro Y el siguiente uno Nos mata Hagamos lo que hagamos Vamos a ver si vamos Otra ira Y no tiene un counter Bueno Lo hemos robado Lo hemos robado Lo hemos robado Pero Ya digo Es que No, no No tiene un counter Pero por tanto No le matamos Claro Al subirse la mano Justo que aguantaba uno La niña más sacra falla Podemos hacer un chump Aquí Nos pega de tres No moriríamos Bueno, ya sí Es otro de los problemas Que le da el mazo Que es un poco lento Es un poco lento Vale Vale Vamos a ver la otra versión La No sé Le he dado un poco Unas cuantas vueltas Y he dejado esta conclusión Primero Cosas que le he visto Que le faltaban Robar, descartar Vale Un poco de manipulación Biblioteca Y un poco de Echar las criaturas Al cementerio Entonces le he metido Cuatro copias De trazar la ruta Muy bueno Para los primeros turnos Para buscar las cartas Que necesitas Y además de que Te descartas una carta Te vas a descartar La criatura Que luego vamos a intentar animar Lo mismo pasa Con descubrimiento Dispersión Muy buena para robar Vale Porque escrutas dos Si te gustan Te las puedes quedar Si no te gustan Las tiras al cementerio O si es una criatura Para animar Mejor Y luego robas cartas O sea Es cantrip No pierdes carta En el proceso Al igual que con trazar La ruta Tampoco pierdes carta Además este hechizo Tiene la segunda parte Dispersión Que no es mala del todo Vale O sea Te puedes quitar Algún permanente molesto Del medio Y a lo mejor te ayuda En alguna parte de la parte Así que Ocho robacartas Manipuladores Que también sirven Para descartar Y tirar cosas al cementerio Luego Dado que A ver La baraja es una Five color reanimator Por tanto Yo he intentado Respetar al máximo El espíritu del mazo Los cuatro animices renacidos Se quedan Pero claro Si llevo cuatro animices renacidos Te voy a dar un montón De cartas Que puedas robar Con el limice Es decir Un montón de cartas Que sean Que sean de algún gremio Por eso Si vais a ver A continuación Vais a ver un montón De copias sueltas Pues Carta Volgari Carta Boros Simic He metido espiral de crecimiento En lugar de bicho acelerador de mana He metido espiral de crecimiento Primero porque es Simic Y segundo porque Los bichos Te los suelen matar Y Entonces pierdes la aceleración Aquí tengo problemas ¿Vale? O sea El mazo es muy lento Y no he encontrado una forma solvente De acelerar el mazo El mazo del mana Y se me ocurrió Espiral de crecimiento Pero Está ahí Entre una druida Que de mana Y la espiral de crecimiento Está ahí la cosa ¿Vale? Rayo de la taraya Que desde el cementerio También se puede jugar Descartando una carta Tiene mucha sinergia en el mazo De hecho Rayo de la taraya Creo que está guay En este mazo Atormentar Que es Raktos Una ira de calla Para quitarse criaturas Y aquí hay otra cosa Que creo que también está guay Contra mazos de criaturas pequeñas Le puedes quitar la criatura ¿Vale? Con la parte de izquierda Con la parte de confabular Pero lo interesante Para este mazo en particular Es la de confeccionar Porque escrutas 3 Puedes tirar criaturas al cementerio ¿Vale? Miras 3 Tal Está guay para manipular Así que la parte de confeccionar Es el reanimador Que va a acompañar Al vínculo de reanimación Que es el que da prisa A la hora de reanimar criaturas ¿Vale? Resplandor solar está guay Es otra carta boros Llevamos dos cartas boros Golpe de justicia Y resplandor solar Como removal contra criaturas ¿No? El barrio temporal está bien El barrio temporal Ya lo acabamos de ver Tiene el problema Del doble blanco y el azul Que cuesta juntarlos Por eso lleva dos llanuras Yo he quitado una llanura Deja solamente en una Pero sé que voy a tener problemas Con esto Los cuatro animices Ya que estamos Hemos emitido unas bajas de la guerra ¿No? En la carta Golgari Llevamos dos cartas Golgari Por cierto Trofeo de la asesina Y bajas de la guerra Pues porque es muy bruta Y Y Si es una reanimator Vamos a reanimar a lo grande Y reanimamos el Dracusef Vamos a llevar cuatro copias de Dracusef De hecho el objetivo del mazo Es reanimar a Dracusef ¿Vale? Nimicet no lo vas a reanimar O sea Si os fijáis Te llevo ocho criaturas Que son Los cuatro Nimicet Que es un ventaja de cartas Y un 6-6 vuela Que está guay Y los Dracusef Que son para reanimar ¿Vale? Si lo consigues meter con prisa Con el vínculo de la reanimación Y el oponente tiene Algunas criaturas en mesa Es que le vas a saltar La mesa por los aires ¿No? Y si no tiene criaturas en mesa Porque tiene dos planeswalkers O lo que sea Le matas los planeswalkers Con el Dracusef Está guay este bicho Muy gordo De hecho Bueno El mazo me ha dado ganas De seguir investigando Un poquito los mazos Reanimator Y Vamos a hacer otro mazo Reanimator otro día Ya más directo Más reanimator puro Con Dracusef ¿Vale? Luego las tierras He recortado un par de tierras Porque como ahora Llevamos mucha más Manipulación de biblioteca En lugar de 27 Lo he bajado a 25 Creo ¿No? Si efectivamente Ahora llevo 25 tierras Cuando tres eran 27 Porque Como tienes más manipulación De biblioteca Vas a poder encontrar Esas tierras más fácilmente Bueno este es Oye no le he cambiado Las fundas Vamos a ver las del anillo solar Vamos a echarnos Si quiero guardar Vamos a echarnos una partita Ahora con la segunda versión Del mazo A ver que tal Se nos da Pero no prometo nada O sea Ya sabéis que estos mazos Del suscriptor Son mazos que me enviáis Mazos que están en construcción Son ideas Para que las retoquemos Las mejoremos entre todos Y tal Y bueno Simplemente pues Si ganamos alguna Genial Bienvenido sea Si no ganamos ninguna No importa La idea es divertirse Aprender Buscar Buscar la gracia del juego Ya digo Hace falta Una cola Que sea Casual Es decir Que te enfrentes a mazos Casual No a mazos todo el rato Competitivos Porque no puedes hacer nada Tenemos una mano muy delicada Esta mano no hace nada Porque no podemos jugar Ninguno de los hechizos Que tenemos De ninguna de las maneras Vamos básicamente Me la podría quedar Para ver si robamos el verde Pero también necesitaríamos El blanco Para aprovechar esto A ver Entre todos los robacartas Que llevamos ahora Y la cantidad de tierras Que llevamos Venga Me la voy a quedar Y ya me estoy arrepintiendo Pero me la voy a quedar Porque digo yo Algo robaremos Que nos venga bien Otra Simic Flash Es que si son competitivas No las puedes ganar Claro No puedes jugar contra un mazo Tier 1 competitivo Con estos mazos Me da mal Nos hemos robado dos Drakuset Y un Nimicet Dos ocho bichos Y nos hemos robado tres Para comenzar Lo cual no ayuda a nada Parece que el oponente Estaba leyendo Que es lo que hace esta tierra Porque tenía el cursor encima Vale Al menos nuestro oponente Podemos decir que sale lento Lo cual son buenas noticias Seguimos robando cartas Que necesitan blanco O verde Lo vamos a pasar mal La suya es una Temur Elementals Vale, vale Venga, dame algo Dame blanco Que con esto Vamos a matar Todos sus elementales Dije Ya será mala suerte Que no robemos Alguna carta Que podamos jugar Ya será mala suerte Que sigamos robando Cartas blancas O verdes Pues estás, toma Dos Con una llanura Con una llanura Esto se arregla Rápido No me gusta El recuadro ese De Esa información De carta mostrada Y tal No me gusta Si ya la estoy viendo En su mano O en juego No le había mucho sentido Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Podríamos esperar Un turno más Voy a pagar dos vidas Y me la voy a jugar A esperar un turno más Vamos a esperar un turnito más Vamos a jugar una espiral De crecimiento ahora Y en el siguiente turno Se tiramos el resplandor solar Esperemos que no juegue algo Que aguante más De lo que pegue Es un malo El resplandor solar Está bien Pero ya tal Esto nos fastidia un montón Porque además Salta la habilidad de arrecife Dos veces Si le llegas a ver Habría tirado la ira Claro, lógicamente O sea, el resplandor solar El turno anterior Le da mala suerte A la de que nos mete de 8 A ver, una tierrecita Pues no hay tierrecita Pero claro Como íbamos a saber Que iba justo a robarse una chandra O que iba a jugar una chandra El siguiente turno No es que sea una carta Muy habitual De esta manera La ventaja de cartas Que le da esa jugada Bueno, algo es algo Ya por lo menos Hemos limpiado un poco La mesa Lo tendría que haber hecho El turno anterior Ya digo Si lo hubiese sabido Buah Todos los combos Con esto sube a pegar 5 Venga, que sí Ha sido mala suerte Quizás tendría que haber hecho Mooligan O quizás tendríamos que haber Tirado el resplandor solar Es el turno anterior Pero El grip Fui demasiado avaricioso Quise demasiado Y pagamos por ello Vale, generalmente Aprendamos la lección Llevo mil años Cuando estoy no aprendo La lección De no ser tan avaricioso Si tienes alguna jugada Que te quitas en medio Una amenaza muy grande Como el arcife despertado ese Hazlo Júgalo Porque luego Si no te vas a arrepentir Estaría guay salir alguna vez La mano es buena Es lenta Pero en este mazo Es que Es uno de los problemas Que le veo Que lo veo siempre lento Esa partida anterior Me da rabia Porque la podríamos Haber ganado Si hubiésemos tirado El resplandor solar En su momento Esto ya pinta Mal Azul roja Bueno vale Entonces ya pinta Un poquito mejor Por si fuese una tempo Ya sabéis que Le íbamos a pasar fatal Pero no lo es Tendría que haber jugado La tierra verde Para tener verde El siguiente turno Por si acaso Nos vamos a quedar Submarinero espectral A ver Esto se va a comer Un counter Azul roja Que raro Vale Al menos no es un mazo Tier 1 Dale Bien Pum Lo malo es que Ahí ya le hemos dicho De que va el mazo Vale Jugamos tierra girada La buena noticia Es que tenemos 1 2 3 4 Reanimadores Así que Alguno acabará entrando Si es un poquito listo Esto ya sabe Que es un animator Obviamente Vamos a pasar turno Podría intentar Quedarme su marinero espectral Pero bueno Vamos a Vamos a intentar Jugar los 4 hechizos Como reanimadores Porque yo creo Que contra este mazo Una azul roja Si conseguimos Que el trago Sece entre Gana la partida Así que No creo que nos Contra este Los 5 reanimadores Que tenemos ya en mano Por cierto Se puede llegar A jugar desde la mano Pues cuesta 7 Tampoco es imposible ¿No? Vamos a ver Si cual es el primero Nos hemos robado otro Vale O sea Sé que Dos o tres counters Nos vamos a comer Mientras vaya pegando De uno en uno No hay problema Y además Jugar con Ter Le impide robar Carta con el marinero ¿Vale? O sea que bien Porque gasta el mana En eso Tendría que haber Empezado con Concepcion La verdad Bueno También podemos jugar En Limit Z Vamos a jugar En Limit Z A ver si no tiene un Vale Perfecto A ver cuantas cartas Pidamos Si es que pidamos Alguna Porque Que triste Lo que digo Es que es muy difícil Montar un Arnemy Y luego llevar cartas Multicolores Que pille el nímite Pero bueno Algo es algo Ya tenemos un 6-6 Buena en mesa Y hemos robado una carta Y nos devuelve la mano Así que tenemos la opción De volver a hacerlo Tenemos que descartarnos Uff ¿De qué me descarto? Un Dracuset Vale Paga 2 vidas 2 y 3, 5 Y 2, 7 ¿Por qué paga 2 vidas Un Arnemy Para tener 7 de mana? Vale Saqueo pirata Roba 2 cartas Pone 2 tesoros Vamos a jugar en Limit Z Otra vez A ver si como No esparcir la esencia De todas maneras Que la partida avance A ver si juega Un segundo bicho Para sacarle más partido Al Dracuset Como digo Vale Venga A ver si entra el Dracuset Porque si entra Nos vamos a reír Nada Ahora llegamos con esto Que queremos matar Los dos bichos Que lo necesitamos Parece que está leyendo La carta Bueno Nos empiezan a quedar Pocos turnos Esperemos que Nos quedan dos turnos Vamos Básicamente Esperemos que no tenga Muchos más Muchos más counters Hubo otro En Salmon Que ya nos ha tirado uno Uff Nos quedan 10 Pegada de 8 Uff Como tengo otra chispa Nos vamos Vale Nos estamos muertos Al menos aún Nos quita una tierra Pero eso no es suficiente A ver Primero Son 4 daños Vale Luego Son 3 daños Y esta es la jugada Esta es la jugada Que yo quería Que vieseis Es la idea del mazo Con el Dracuset Por cierto es legendario No reaniméis el segundo Que ya matamos 7 y 4 11 Vale Por su habilidad El siguiente turno Si no lo mata Más manipulation Más manipulation Podemos Reanimar el nuestro otra vez Tenemos otro más ¿Verdad? En el cementerio O no Si tenemos un segundo Lo reanimamos Si ganamos A ver Si lo contraré Esta perdemos Pero Cualquier cosa Que juguemos Si nos la contraré Esta perdemos Espero que haga 4 al 4 al jugador A ver Lo cierto es que El mazo del oponente Era un poco malo ¿Vale? Es cierto que no era competitivo Pero es que en esto Tampoco es para pasar rápido Y divertirnos Oye Ha estado bastante bien Al final Esta cantidad No está tan mal Vamos a echar Otra más Ya digo El Dracuset Es el bicho A reanimar En este formato Porque pensar que Entra Si lo pones con prisa En juego Vas a matar Cualquier número De criaturas Tres criaturas Tres criaturas Que tenga el oponente En juego Casi seguro Las vas a poder matar Y si no tiene criaturas Va a tener Planeswalkers También los vas a poder matar Con el Dracuset La cuestión es que Entra Nos hemos robado Los 4 animadores Pero bueno Suerte Joder Creo que le está pasando Al barajador Que nos están saliendo Tres o cuatro copias De todo Todo el rato Esta no me la voy a quedar Es que esta mano Sí que depende Muchísimo del azul Y ya digo La razón de que He adaptado Por las espirales De crecimiento Por encima De las driadas Que dan maná Pues 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 Maná negro No tenemos Ninguno blanco No tenemos Ni rojo Ni blanco Me voy a quedar Esto que es rojo Y blanco Pero no estoy Muy convencido Si tiene criaturas La ira de calla Y luego Quinto turno El invicer Una de las debilidades Del mazo Obviamente Pues es la base De maná Que es complicada Sulta y elemental Supongo que Lo siguiente que veremos Será una isla Necesitamos tierras Quiero tierras Antes que reanimadores Ya nos saldrán otros Queremos tierras Porque además El nimifel Lo podemos jugar Desde la mano Así que Ese reanimador Que he tirado para abajo Espero que no nos arrepintamos En un momento Es Golgari Pero seguro Que veremos una isla En breve Uff Bueno El siguiente turno Tenemos robar O sea Es decir Tenemos bastante margen Todavía para robar tierras Mientras pegue De dos en dos Mirad Ahí está El man azul Lo que os decía Es una ultra Y de ventas Lleva a Yarok Vale Bien Bien Pues voy a robar Antes de jugar tierra A ver que sale Por si salen Alguna tierra doble Alguna shock land No Nos vamos a descartar El dracoset Obviamente Jugamos tierra girada Pasamos turno No tenemos A ver Que mana nos falta Nos falta un segundo mana blanco Para poder tirar la ira de Kaya Pero bueno A lo mejor A lo mejor Tenemos que usar el Confabular Ojo Si robamos la quinta tierra Y entra el vínculo de reanimación Con un dracoset Y le matamos todos los bichos El Yarok aguanta 5 No lo podemos matar Con un dracoset Estaba pensando Una crisis de 2 Vale Bien Bien Va lentito Así que tenemos Tenemos tiempo Se la podemos quitar De hecho Uh Interesante De hecho Quitársela Con esto Nada No creo que merezca la pena ¿Verdad? Voy a jugar tierra girada Vamos a pasar turno Porque el siguiente turno Ya tenemos vínculo de reanimación Al dracoset Y le vamos a poder matar Pues los 3 bichos Que tiene en mesa Ahora mismo Se los podemos matar También Seamos Seamos sinceros No nos ha metido Mucha presión Que digamos ¿No? El rival Con 2 sanadores Y no juega nada más Vamos a poner la llanura en juego No me queda igual Poner una cosa Que otra vez Poner una llanura Pues si robásemos Otra llanura Juega de calla Que no lo creo Yo creo que vamos a ir A por el vínculo De la animación ¿Llevará con test? No creo ¿No? O sea Todo es posible Venga Esperemos que no lleve con test Ya se vea raro Que llevase compras Vale Pues le vamos a matar Los 3 bichos No Si Nos buscaremos Una segunda llanura Ah no Porque la he quitado Ah ya es mala suerte No llevamos más tierras básicas Bueno Pues vamos a adivinar Con el templo este Si nos deja el juego Bien Esa está bien Nos la vamos a quedar Por cierto Un removal muy típico Es el caer en el olvido Pero no te estoy De que tú no es legendaria Si estás legendaria Mientras vaya pegando De 4 en 4 Pues bueno Mucha presión No mete Nos falta un mana rojo Para poder jugar El Dracuset Desde la mana Otra crisis Yo creo que Estaba pensando que Jugar la ira De Calla Pero no hace falta No hace falta Vamos a Vamos otra vez Con el Dracuset Pin Pan Pum Bueno Es posible que tenga Otro removal más Pero ya a partir de aquí Estamos ya todo el rato Con Nimitz Y decide conceder Pero vamos Ya digo Jugase lo que jugase Teníamos de momento Respuestas y acción Oye pues No está mal O sea que decir Dentro de lo que cabe Dentro de lo complicado Que era montar esto Que fuese bueno Que fuese jugable Yo creo que no ha estado mal Yo creo que este vídeo Se merece un buen like Y una suscripción Si no estabais suscritos todavía Bueno pues nada Ya sabéis En la descripción del vídeo Tenéis el listado De las dos barajas La original de Gurcho Mi versión mejorada O retocada Y tenéis las instrucciones Para el tema del mazo del suscriptor Un vídeo yo creo Bastante divertido al final Ha sido sufrido Ha sido duro Pero lo hemos conseguido Hemos conseguido que En el territorio casual Funcione Como os digo Yo creo que hace falta aquí Una cola de juego Que ponga casual O for fun O sea para divertirse O algo por el estilo Como en el Magic Online En el Magic Online lo hay Hay un Just for Fun Me parece Que lo pone Se llama tal cual Y aquí pone jugar Y te emparejan con A veces buenos mazos A veces mazos malos Yo creo que hace falta Una cola que ponga Vamos a cambiar esto Por 350 dólares A ver si suerte Bueno No ha habido suerte Se cae en 500 euros Así que nada Eso Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo